Virgo con la luna en su sigla. Si nos siguen, saben que les hemos ido contando que la luna en Virgo es buena para asuntos de salud. Así que Virgo, hoy es el día donde te revisas lo que tengas pendiente a nivel de salud. Es bueno para una revisión con el médico, para hacerse análisis, pero también es bueno para empezar a practicar hábitos más saludables, dejar aquello que es tóxico para tu cuerpo y concentrarte en lo que te traerá la salud. No siempre podemos elegir la mejor comida posible. A veces estamos obligados, sobre todo los que trabajamos y almorzamos fuera de nuestra casa, a algún alimento que no es realmente el más recomendado, pero el resto del día, el resto de la jornada y sobre todo los fines de semana, puedes empezar a establecer un plan de salud. Hábitos más saludables, querido Virgo, significan dormir mejor, preocuparse menos. Por cierto, Virgo es de los signos el que más le cuesta el humor, porque tienen un humor un tanto inteligente que no siempre se ríen de los que se ríen los demás. Así que querido Virgo, cultiva el humor, una buena comedia esta noche, si es en pareja mucho mejor, una buena película ligera o tu show cómico preferido. Y además, cultivar un poquito más de hábitos saludables no solo te puede ayudar en tu vida personal, te puede otorgar relaciones de pareja más llevaderas. Y esas dos cosas contribuirán a que estés más concentrado en el trabajo y obtengas también mejores ingresos. Así que, todo por ganar, si tan solo nos tomamos la vida con un poco más de ligereza, querido Virgo. Gracias. Libra y estos astros. La luna transitará por Libra en los próximos días. Está en este momento a espaldas del signo. Eso puede tener que ver con las cargas espirituales que llevas. Si tienes mucha responsabilidad y eres del signo de Libra, te va a tocar delegar un poco también. A veces no es fácil encontrar en quién delegar. Y si bien es cierto que si llevas esas responsabilidades, querido Libra, es por algo, porque te las otorgó el destino o porque te tocan o por tu tema familiar, siempre es prudente tener la humildad de saber pedir ayuda. Así que pide ayuda antes de que el cuerpo diga, no puedo más. Ese estrés acumulado puede sacarte de tono con respecto a cosas en tu trabajo. Así que tú presta atención a lo que estás haciendo. Y si todo el mundo a tu alrededor está distraído, tú no. Libra, enfócate. Enfócate en lo que estás haciendo, enfócate en tu tema laboral. Con la pareja puede haber un momento propicio con esta luna para una conversación de problemas antiguos. Pero también, Libranos, atención, parejas del pasado que regresan y pueden causar trastorno en la relación actual sentimental que Libra manifiesta. Así que mucho cuidado con esos amores del pasado que te pueden complicar la existencia. Querido Libra, y eso no es.